Hora de conducir. Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Vaya recto. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira 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 a la izquierda.